Yo creo que no demasiado. Hemos hecho una buena pretemporada. Ya llevamos cinco partidos oficiales y creo que poco a poco nos hemos ido puesto a un buen tono. Y la verdad es que ahora tiene buena pinta esto. Creo que el jueves ya estaremos prácticamente todos juntos otra vez. Tendremos dos días para preparar el partido. Y a partir de aquí ya empieza la Champions, quieras o no, ayuda mentalmente a ponerte hasta incluso más las pilas. Y poco a poco estaremos a tope en nada. Es un campo muy complicado. Yo ayer, el año pasado, no tuve la suerte de estar. Pero lo vi desde la grada. Fue un partido muy complicado. Se cierran muy bien. Defienden diez jugadores cerca del área. Es muy complicado. Y luego salen muy bien a la contra. Y la verdad es que ellos juegan su partido, tienen buenos futbolistas, han hecho buenas incorporaciones, campo pequeño, la afición aprieta. Y la verdad es que será muy complicado. Pero confío en poder seguir con esta dinámica. Es el objetivo, por supuesto. Yo creo que ahora nos vamos a reunir con el míster. Nos vamos a poner todos a disposición del técnico y de todo el staff técnico. Y entre nosotros vamos a empezar a hablar del tema y de los objetivos. Pero por supuesto que siempre el objetivo del Barça es ganarlo todo. Y vamos a querer y queremos en el próximo parón de selecciones, con todas las victorias posibles. También hay Champions y sobre todo estos partidos de liga. A ver si los podemos sacar con un buen margen sobre el Real Madrid. Un entrenador del Barça siempre se le exige lo mejor que pueda dar de sí. En este caso está claro que Tito es su primera temporada. Y él deberá de hacer las cosas como él crea convenientes y oportunas. Los futbolistas deberemos de dar el máximo para intentar ayudarle. Y para hacer las cosas que él nos va a valorar y nos hace hacer. Y en los campos que lo podamos transmitir de la mejor forma posible. No soy un jugador que nunca ha hecho 30 goles ni que ha luchado para ser pichichi. Soy un centrocampista como otro. Lo que pasa es que, bien, sí que es cierto que en las últimas temporadas he hecho gol. He llegado a hacer gol bien. Tanto en la Eurocopa igualmente. Cuando juego en posiciones más avanzadas sí que tengo bastante llegada. Cuando juego de interior hago el mismo trabajo que otro. Intento ganar posición, mover al equipo y luego hay maneras de poder llegar y marcar goles también. Pero yo tengo que hacer lo que me pide el míster. Y el míster me pide no es marcar dos goles por partido. Seguramente le gustaría tanto a él como a mí. Pero yo, ya te digo, quiero hacer mi trabajo. Estoy muy tranquilo, muy feliz de estar aquí. Y lo que quiero es seguir jugando con el Barça y trabajando al máximo. Has de estar siempre a punto, preparado. Ni ayer eras tan malo, ni mañana serás tan bueno. Has de estar siempre a tu nivel, bien preparado para cuando el técnico te dé una oportunidad. Y siempre con esta constancia que me ha caracterizado siempre en mi fútbol y en mi personalidad. Y tanto, lo he dicho siempre por la calle, en el Camp Nou y en mi presentación, que vinieron 35.000 personas. Yo me siento muy querido como el que más. Y la verdad es que en este sentido no me preocupa nada.